el amor es lindo siempre y cuando esto no sea una puesta en escena porque viste que hay mucho amor en las farándulas que todo puesta en escena instagram red esto no te enojes por la noticia de tu compañera no señor no me enojo por la noticia de nadie yo quiero decir el de bigote para arriba quién es camilo camilo es mozo camilo vení camilo cantante de una estrella cantante de acá no es puertorriqueño el que canta tú a ver que bailes tú de mi vida no 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 ¡Se le va, se le va! ¡Se le va! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Sí, sí! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Ey abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Se nos va a matar! ¡Se nos va a matar! ¡Muy lindo! ¡Es un vendido al final! Y es lo último que pasó en las redes. ¡Qué lindo, me encanta!